Miren como se ponen ahí Ahí se mantienen Miren que bonita la nena Están espiando por la ventana Hi, Nina Hi, Nina No, 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 no No me gusta agarrar papel Ella sí agarra el papel para estar jugando Pero se lo sale conmigo Hi, Nina ¿Tiene el pollito? ¿Pollito? ¿Quieres que te quite el pollito? Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Hi, Nina Hi, Nina Luna 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 Ay, Luna Ay, Luna Miren, así le gusta estar a la Luna Con uno El otro ya está adentro No sale Nina No te está haciendo nada Nina Nina No esté peleando Nina ¿Y Chip? ¿Dónde está Chip? Chip Nina Nina Déjela Nina 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 Hey Nina 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 ¡Hey!